Algunas estrategias que podría implementar Dulce Mamá son las que se encuentran en la matriz FODA, como la penetración de mercado con más tiendas para llegar a más clientes de diferentes zonas o tal vez diferentes segmentos. Otro ejemplo podría ser el desarrollo de productos basados en infusiones o plantas verdes, ya que estos productos están de moda por sus múltiples beneficios a la salud. También se han planteado las estrategias de diversificación relacionada a comida saludable, estrategia genérica de diferenciación en postes artesanales, diversificación no relacionada a bebidas calientes, integración hacia adelante con distribuidora propia, diversificación no relacionada a comidas saladas, alianza estratégica con aplicaciones de delivery como globo o domicilios para distribuir sus productos y franquicias. Todas esas estrategias han sido planteadas según las oportunidades que podrían aprovechar y las amenazas que tendrían que afrontar. Las fortalezas que deberían utilizar y las debilidades a reforzar.